¡Suscríbete! Ni tampoco cómo se materializaría. Pero después de haberme pasado Hollow Knight, al fin puedo decir qué juego necesita Pokémon. Aunque antes de eso, como estáis férreos, espero que estéis estupendísimamente bien. Si queréis más vídeos de este estilo, si queréis más contenido, chachi mariachi. No olvidéis entrar al botoncito de me gusta, que yo me enteré que queréis más vídeos de este estilo. Estar todos suscritos para no perderos ningún vídeo que suba. Y también recordar que me podéis seguir por las tres redes sociales que más utilizo, como serían Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Y están bastante bien. Dicho su gente, empezamos con este vídeo. ¿Empezamos? ¡Empezamos! A lo largo de su historia, Pokémon ha sido capaz de ofrecernos juegos muy diferentes a su vertiente tradicional. Títulos como Pokémon Mundo Misterioso o Pokémon Ranger así lo respaldan. Si bien es cierto que esta franquicia no ha estado de capa caída con la ardua tarea de sorprender a sus seguidores con un juego diferente como veríamos con Pokémon Let's Go o con otros productos como Pokén, sí que es cierto que estos títulos no los recordamos con ese cariño que sí que guardan los primeros spin-off que os he comentado. ¿Por qué? Sinceramente no lo sé. Las respuestas pueden ser de lo más variadas y daros solo una sería mentiros a la cara. En cualquier caso, los últimos juegos que ha sacado Pokémon en la última década no han sido para nada malos, ¿vale? Si veis, por ejemplo, juegos como Let's Go, no tenéis que pensar porque son juegos desastrosos que no te aportan nada. Todo lo contrario, te aportan gran diversión, gran nostalgia. Sin embargo, carecen de ese alma que hacen que los consideramos juegos obligatorios de jugar y que se quedan en tu memoria y en tu corazón. En la industria del videojuego veréis productos de todo tipo. Algunos serán de consumo rápido y otros serán una experiencia que requerirá de vosotros y se aferrará a vuestra memoria y a vuestro corazón. Así me ha pasado recientemente con Hollow Knight. Juego que en un principio abandoné, pero que dándole una segunda oportunidad descubrí un universo tan icónico como sorprendente. Ahora vamos a meditar acerca del juego del que os estoy hablando. Imaginaos un título de Pokémon que explorase el formato de las plataformas. Una categoría que nunca antes se ha tocado en esta saga y que perfectamente se podría tratar, al menos si se propone. Os gustaría, ya os digo, que a mí desde luego que sí. Más aún tras haber visto el increíble arte de Sen YH. Artista que ha publicado varias ilustraciones sobre cómo sería un juego de esta saga en 2D con scroll lateral. Un juego que en términos generales es muy básico de ver, pero intenso de jugar. Su arte posee una estética similar a Ori en The Blind Forest y al mismo Hollow Knight del que os estoy hablando. Ahora imaginad todo lo que acabáis de ver adaptado al mundo Pokémon. Y con adaptar no quiero que penséis que simplemente se coge la idea y se pone unos cuantos Pokémon. No, para nada se tiene que hacer así, sino que se tiene que dar una buena construcción de su mundo y crear un grandísimo lore interno. Hollow Knight es un videojuego con una historia detrás sumamente inquietante y con un microcosmos digno de estudiar. ¿Qué lo hace tan interesante? Quizás su belleza, su música, su mundo. Un mundo que podría ser aún más enriquecedor si contase con las criaturas que todos conocemos. ¿Os acordáis cuando os dije que Pokémon puede mejorar a un videojuego? Así lo pudimos ver en el caso de Pokémon Snap y aunque el universo de Pokémon adaptado a las mecánicas de Hollow Knight no llegase a superar a la obra original. Sí que creo que podría ser un enfoque distinto a lo que estamos acostumbrados y estoy segurísimo que generaría una huella en los fans de Pokémon muy, pero que muy difícil de borrar. La adaptación que os propongo sería sencilla porque tampoco quiero pecar aquí de artista cuando nunca he dirigido nada en un videojuego. En el título de Hollow Knight nos movemos con un protagonista que explora un mundo sumamente rico. El personaje posee distintos movimientos que le sirven para poder desenvolverse en diversos entornos que incluso lo pondrán a prueba. Lo que os propongo es cambiar la figura del caballero por una de un Pokémon inicial, el que nosotros queramos. Charmander, Bulbasaur, Squirtle, Torchic, Tricomad, Kipto, toda el chico, ahorita, tu madre si quieres también, Tepic, Tepic. A Tepic no le quiere nadie, pues oye, también tú ese te lo puedes pedir, ¿vale? La cosa es el Pokémon inicial que queráis. Al comienzo del juego se implantaría una mecánica que ya pudimos ver en Pokémon Mundo Misterioso y sería el test de personalidad. Ahora la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué vamos a empezar con un test de personalidad si eso es más propio de los Mundo Misterioso? Pues ni más ni menos que para que tengamos un viaje aún más intimista. Que no seamos un Pokémon cualquiera, sino que seamos un Pokémon de acuerdo a cómo somos. Al igual que Knight es capaz de realizar distintos movimientos, nuestro inicial así también lo haría. Si escogiésemos, por ejemplo, a Charmander, realizaríamos movimientos característicos del Pokémon como Arañazo, Asquaz o Gruñido. Los demás movimientos se modificarían superando a distintos jefes finales o poniéndonos amuletos. En Hollow Knight tenemos una larga lista de estos objetos que podemos ponernos hasta un cierto límite. Os pongo un ejemplo. En vez de ponernos la Piedra de Chamán, la cual aumenta el poder de los hechizos, tendríamos la Piedra de Moltres, la cual intensificaría el poder de nuestros ataques de tipo fuego. En vez del amuleto de hongo de esporas, tendríamos el amuleto de girofuego. ¿Qué haría que nuestro Charmander soltase unas llamas cuando intentase recuperar vida? Todos, todos, pero todos los amuletos estarían relacionados primero con nuestro personaje y segundo con el universo de Pokémon. Además, nuestro personaje sí que evolucionaría a diferencia de lo que pudimos ver con Knight. Y estas evoluciones se darían en momentos puntuales de la aventura. Con puntos concretos os quiero decir que serían puntos de inflexión super, super puntuales, igual dos a lo largo de la aventura, que harían que hubiese un cambio fundamental en nuestro personaje. En Hollow Knight también hay muchos personajes de lo más icónicos. Los NPCs de este videojuego son una auténtica maravilla y aunque no los hayamos conocido anteriormente, rápidamente se quedan en nuestra memoria. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad y gracias a ella nos terminan gustando más de lo que son a simple vista. Lo mismo ocurrió con la saga de Pokémon Mundo Misterioso. Si de por sí ya nos puede gustar un Pokémon como Grobile, con Pokémon Mundo Misterioso le vamos a dotar de una personalidad, de una función dramática que nos hará que nos guste mucho más de lo que ya nos gustaba. Con lo cual sería llevar ciertos Pokémon a este ideal juego con las mecánicas de Hollow Knight. En vez de movernos con el último ciervo nos podríamos mover con Dodrio, por ejemplo, porque oye, hay que variar un poco que todo el mundo utiliza Lapras para moverse, madre mía. Ese Pokémon tiene el puñetero monopolio de los transportes Pokémon. Si visitásemos una tienda ya no tendríamos a Slee, sino que podríamos tener a un Chaimeko. Para mejorar nuestro ataque no estaría ya el Forja Guijones, pues porque no tendríamos como tal una espada que utilizar, sino que tendríamos un Lucario dispuesto a ayudarnos a progresar. Sería simplemente cambiar los personajes originales, pues, por Pokémon que se adaptasen a las tareas que realizaban. Junto a nuestro personaje protagonista nos acompañarían otros a lo largo de la aventura. En vez de Cloth tendríamos a Hariyama. En vez de Cornifer tendríamos a Smirgel. Y así continuamente. Los NPCs de Hollow Knight quiero que sepáis que me han encantado desde el primer momento en que los vi. Cada uno es diferente a otro y todos irradian una personalidad única. Esto con Pokémon puede suceder perfectamente si el trabajo que se realiza fuese mínimamente correcto. También uno de los puntos en los que destaca Hollow Knight es en la presentación de sus jefes finales. Cada uno de ellos genera un reto y hace que el jugador tenga que elaborar una estrategia específica para enfrentarse a él. Enemigos como Hornet, los señores Mantis o incluso el falso caballero son algunos enemigos que yo destacaría. Ahora imaginaos a Hornet siendo sustituida por un Mien Shao. Imaginaos también a los señores Mantis siendo sustituidos por unos Scyther bien tochetes o incluso por unos Scyther. Y también este querido falso caballero que a mí me dio unos problemas que madre mía por un Golurk. Yo no sé vosotros pero a mí me encantaría ver algo así. Todo esto realmente os lo estoy diciendo porque el videojuego de Team Cherry me ha emocionado. Me ha gustado tanto que... Que incluso os diría que se ha convertido en mi Metroidvania favorito. Y quizás la mejor manera de haceros llegar a un juego de estas dimensiones es a través de ya no solo una comparativa. Sino a través de una idea que puede funcionar muy bien si se adapta correctamente. La franquicia de Pokémon a mi parecer se puede adaptar a toda clase de juegos. Y al igual que ahora nos suena locura decir que hay un juego de Pokémon adaptado para tomar fotografías. ¿Por qué narices no se puede hacer un videojuego en 2D y de plataformas? ¿Acaso es imposible hacer algo así? Os dejo con esta interrogante en el final del vídeo. Y aparte sí que me gustaría preguntaros y pediros que me digáis también en la caja de comentarios ¿Qué tipo de juego pensáis que necesita Pokémon? ¿Qué tipo de juego haríais vosotros y vosotras? Dar rienda suelta a vuestra imaginación, de verdad. En los comentarios podéis comentar cualquier cosa. Cualquier tipo de videojuego relacionado con Pokémon. Bueno, mejor dicho, adaptado con Pokémon. ¿Qué haríais vosotros? Sin tabús, sin restricciones. Dar rienda suelta a lo que pensáis. ¿De acuerdo? Porque estoy seguro que en vuestra mente tenéis una creatividad escandalosa. Estoy segurísimo de ello y muchas ideas que tenéis seguramente superen a la que os he presentado hoy mismo. Y poquillo más que añadir gente, espero que hayáis disfrutado un montonaco de este vídeo. Si ha sido así ya sabéis, no olvidéis entrar al botoncito de me gusta para que yo me entere que queréis más vídeos así, más contenido chachi mariachi. Estar todos suscritos para no perderos ningún vídeo que suba. Y también me podéis seguir por las redes sociales que más utilizo, que ya sabéis, Twitter, Instagram y Twitch. En Twitch, directos, martes, jueves, sábados, a las 9 de la noche, si no me pasa ningún percance, que me evite pues que suba un directo. Con lo cual, pues por ahí os veo. En los comentarios me gustaría ver qué juegos os gustaría ver adaptados. Qué imaginación tenéis, de verdad. Vamos a intentar favorecer la creatividad que tenéis, ¿vale? Vamos a intentarlo. Creo que tenéis muchos una creatividad asombrosa. Por muchos comentarios que yo he visto a lo largo de mi historia subiendo vídeos, pienso que algunos suscriptores tenéis una mente prodigiosa. Valoraos mucho. De verdad, valoraos. Valoraos. Sois seres excepcionales y únicos. Con lo cual, da rienda suelta a vuestra imaginación, que la ocasión lo merece. Dicho eso, me despido. Espero que hayáis disfrutado un montonaco de este vídeo. También os recomiendo que, si no lo habéis jugado, juguéis a Hollow Knight. Ha sido una de las mayores sorpresas que he tenido este año y se ha convertido en uno de mis juegos preferidos. Me ha gustado un montonaco. Y lo curioso de todo es que la primera vez que lo jugué, no me gustó tanto. Lo dejé al principio prácticamente porque me destrozaba un enemigo. Así que fijaos lo manco que puedo llegar a ser. Con lo cual, es curioso como las segundas oportunidades a veces nos hacen descubrir videojuegos maravillosos. Os recomiendo encarecidamente que lo probéis. Hollow Knight no es muy caro y además es de un equipo indie que se merece que compréis el juego. Con lo cual, oye, os lo dejo caer. Esto no es una promoción, sino que simplemente soy un fan al que le ha gustado un videojuego. Dicho eso, me despido y nos vemos en la próxima. Así que ya sabéis. Chao.